Una mañana recibimos al fin la esperada noticia. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lucha en la clandestinidad contra la dictadura, aceptaba el encuentro. Después de un viaje de horas por caminos y calles desconocidas, nos encontramos con los jóvenes que combaten a través de la vía armada a la dictadura. Yo tengo toda la sensación de que todo es normal en Santiago cuando uno recién llega. Todo parece completamente en paz, normalizado. Se ve una ciudad aparentemente tranquila. ¿Es eso cierto? No puede haber un Chile en paz, no puede haber un Chile tranquilo, no puede haber un Chile feliz con el hambre, con la miseria, con la humillación, con la tortura, con los desaparecidos. Esta aparente tranquilidad que ha habido en estos meses del año 85 es básicamente un salto enorme que se está gestando. Santiago, las ciudades del resto del país son un volcán oculto que se apresta a estallar. Nuestra organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, surge a fines de 1983 como una organización político-militar. Tras discusiones y análisis de varios compañeros que llegamos a la conclusión de que en Chile había un vacío en la lucha del pueblo y este vacío consistía fundamentalmente en la no presencia de un brazo armado de este pueblo cuando éste se veía enfrentado a un enemigo que lo obligaba justamente a ir a este terreno, al militar. ¿Cuáles son los componentes fundamentales, ideológicas y humanas del rodriguismo? Nosotros teníamos que buscar dentro de los personajes históricos de nuestro país alguien que se identificara por un lado con lo que son el patriotismo, las luchas del pueblo y la rebeldía frente a todo tipo de despotismo. Manuel Rodríguez toda su vida la dedicó a engrandecer lo que hoy día es Chile. Es por tanto un patriota en el sentido más completo, cabal del término. Él participó en las milicias cuando recién se iniciaba la lucha por la independencia nacional. El Frente Patriótico está muy vinculado al movimiento popular. El Frente Patriótico tiene expresiones en la masa como son nuestras milicias rodriguistas las cuales son órganos de lucha, órganos de combate constituidos por la masa en las poblaciones, en las universidades las cuales naturalmente participan activamente en todas las movilizaciones a las cuales llaman las fuerzas de oposición. El Frente Patriótico tiene esa vinculación orgánica, pero también ha logrado una gran ascendencia sobre las masas en función del prestigio que ha ido ganando ante ellas, en función del cariño con que son acogidos nuestros combatientes. El gobierno los acusa de terroristas. En primer lugar, en este país hay un solo terrorista y ese terrorista es Pinochet. Es él el que tortura, que secuestra, que mata, que obliga al pueblo a pasar hambre. Él es el gran terrorista. Nosotros con nuestras acciones lo que hacemos es simplemente la justa actitud de defensa de ese terrorismo. ¿Cómo definirían ustedes a Pinochet? Pinochet se sostiene hoy esencialmente por la fuerza de las armas, estando aislado en el terreno político nacional e internacional. De ahí que Pinochet se esfuerce porque las fuerzas armadas mantengan su cohesión en torno a él. Para eso han creado todo un sistema dentro de las fuerzas armadas, tanto en términos de corrupción, de altos sueldos, de represión interna, de amenaza de cesantía, que hace efectivamente aparecer a las fuerzas armadas cohesionadas, pero que en realidad provoca un profundo malestar entre los soldados, los suboficiales y también dentro de los oficiales. Pero el miembro de las fuerzas armadas siente el repudio del pueblo. Siente cómo al llegar a su casa debe pasar uniformado delante de la gente y el ciudadano común y corriente le tiene temor o lo repudia. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de las fuerzas armadas en el Chile del futuro? Nosotros pensamos que el fin de las fuerzas armadas, el cambio de las fuerzas armadas por una fuerza armada progresista, democrática, de acuerdo a la realidad nacional, no pasa necesariamente por la destrucción física de las fuerzas armadas. Nosotros pensamos que este proceso de descomposición es posible acelerarlo y llevar a las fuerzas armadas a un desmoronamiento. Pero ese desmoronamiento solo será posible en la medida en que el militar vea a un pueblo en lucha delante de él. Vea que su alternativa en un momento determinado será estar junto al pueblo o contra el pueblo, como es hoy, e irá aprendiendo cómo el pueblo es capaz de derrotar a una fuerza armada numéricamente y técnicamente quizás superiores, pero que no poseen la razón. Si nosotros miramos los últimos años podemos ver cómo es con la lucha del pueblo, con el pueblo movilizado en la calle, empleando todas las formas de lucha, que ha sido posible ir ganando espacio, ha sido posible hacer retroceder a la dictadura que se ha visto obligada incluso a decretar el estado de sitio como una medida desesperada junto a otras medidas represivas para tratar de detener el incontenible avance del pueblo. Pero de forma especial, en el caso de nuestro frente, a pesar de las campañas de desprestigio, a pesar de los esfuerzos represivos del régimen, hoy es nuestro frente mucho más grande que antes. Hoy tenemos numerosos combatientes que provienen de los más diversos sectores que piden incorporarse a nuestra fila. Nosotros hemos hecho reiterados llamados a la unidad de la fuerza opositora y lo hemos hecho en nombre del pueblo hasta con indignación, porque nos parece sencillamente inaceptable que existan, como existen hoy, pequeños elementos, rencillas secundarias, que impiden hasta hoy la unidad de la fuerza de oposición. Nosotros creemos, lo hemos dicho, hemos llamado a todas las fuerzas de oposición a dejar de lado todas aquellas cosas secundarias y unirse en función de tres cosas básicas. Terminar con Pinochet, la constitución de un gobierno provisional y la constitución también de una asamblea constituyente que haga una nueva constitución más democrática. ¿Cómo ilumbran ustedes la futura sociedad chimera? ¿Cómo la sueñan? ¿Cómo la quisieran? Básicamente nosotros queremos una democracia que se la dé el pueblo, que esté definida por el pueblo, que vaya en defensa de los intereses de la gran mayoría de ese pueblo. ¿Qué significa para ti la vida? Para nosotros la vida, más que el sentido personal, la vemos como la posibilidad de que este pueblo vuelva a conocer algo que vivió muchos años, pero que estos últimos años se le ha quitado. Es el derecho a reír, a tener una familia, a darse el destino que el propio pueblo quiere. Ese es el sentido que nosotros le damos a la vida. ¿Son ustedes felices? Somos muy felices. ¿Cómo no serlo? Si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida. En definitiva, a los rodriguistas nos une la voluntad y la decisión de terminar con este régimen. Lo que ocurra después, el propio pueblo será quien se lo dé. El Frente quiere lo que creemos que quiere la gran mayoría del pueblo chileno. Es decir, terminar con la dictadura, volver a la democracia. Solo en la medida en que el pueblo, día a día, vaya llevando a cabo un combate ascendente, cada vez con más fuerza, empleando todas las formas, también las formas armadas, solo así pensamos nosotros que será posible llegar a que este país se libere de Pinochet. Y ese momento, es decir, la liberación, nosotros lo vemos como la síntesis de todo lo que el pueblo ha ido avanzando en estos años, que se ha ido mostrando por las protestas mes a mes durante el año pasado, los paros, las huelgas, las marchas, la actividad en las poblaciones, que todo eso, a nuestro entender, y estamos absolutamente seguros de eso, indica un rumbo. Y ese rumbo lo hemos definido como la sublevación nacional de masas, que sea un gran despertar del pueblo chileno, de que el pueblo chileno, cansado, hasteado, vaya ascendiendo a su combate y llegue en un momento determinado a la huelga general, con las masas alzadas en las ciudades, infringiéndole golpes a estas fuerzas armadas que aparecen defendiendo este régimen, y así logremos copar los principales centros de este país y derrotar definitivamente esta dictadura oprobiosa. ¿Qué importancia tiene para ustedes la figura y el legado histórico del presidente Allende? Allende, la figura de Allende, y Allende con su personalidad, con su accionar, marcó toda una parte fundamental de la historia chilena. Y por otro lado, es un símbolo que nosotros también recogemos, el Allende que está con el fusil en la mano, que se enfrenta a quienes avasallan la constitución, a quienes avasallan al pueblo. Para el pueblo chileno, Allende sigue vivo, y sigue vivo y se prolonga en la lucha del Frente Patriótico Manoel Poderino.